Mabel Holmes, directora del Hospital Robert Reed Cabral. Hablemos con ella, Iván Ruiz. La doctora Mabel Jones, directora del Hospital Robert Reed Cabral, como dice el señor Voss. Bienvenidos, gracias por estar en la tele realidad show del mediodía. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bueno, doctora, ayer ustedes recibieron varios casos de este fatídico accidente. Sí, nosotros en el día de ayer recibimos dos pacientes, incluyendo la niña que ustedes están presentando. Es una niña de seis años que vino referida de secanot porque tenía un trauma ocular que luego de ser evaluada parece que el lodo del producto del mismo accidente pues entró dentro de sus ojos y le provocó una irritación que fue manejada por los médicos no solamente de secanot sino también de nuestro hospital. También recibimos ayer mismo a su hermanita que llegó primero. Ah, son hermanas. Sí, son hermanas. De ocho años que lo que presentó fue laceraciones superficiales y hoy está ingresada luego de haberle hecho todos los laboratorios, tomografía de cráneo para descartar cualquier fractura o cualquier trauma de importancia. Y está actualmente en el hospital porque está en observación. Sin embargo, la niña de seis años, ella fue dada de alta. Esa niña en el día de ayer se presentó su tía, un familiar cercano, que también nos dejó saber que su madre estaba ingresada en otro hospital en San Cristóbal. La madre andaba, era de la pasajera del autobús, o sea, la madre estaba con ellas. Sí, la madre estaba con ellas. Lo único que en el momento del accidente, pues fueron separadas por las diferentes unidades del 911 y al ser una niña, pues le tocaba venir a un hospital pediátrico. Nosotros tenemos entendido que la madre está estable también y que no corre ningún peligro su vida. La tía nos informó y fue la tía la que retiró la niña que fue dada de alta en el día de hoy, la de Cisay, esa que aparece en la foto que usted tiene. Sí, esa es más chiquita, esa tiene cuatro, seis. Esa tiene seis años, sí. Y la otra tiene ocho años. Esa es la que continúa ingresada, sí. Bien, lo que nos llamó la atención ayer, doctora, era el caso de eso, de que una niña de seis años, pensábamos que tenía menos ayer. Sí, de que una niña tan pequeñita acabando de pasar un trauma como el accidente, ¿no? Y estar envuelto en todo esto, de pronto no estaba identificada, no tenía un familiar cercano. Entonces, eso complicaba más las cosas. Cuando ella llegó, cuando la llevaron a la clínica, no había familiar, ¿no? En ese momento no, pero inmediatamente parece que se le comunicó a la familia que había sido trasladada al Robert Reed y se presentaron aquí en el hospital. Bueno, lo importante es que dentro de la tragedia ellas están estables, están bien, la madre también, importante. Están juntas. ¿La madre no ha podido ver a sus hijas? No, la madre está en otro centro hospitalario y ya la niña regresó a su casa con sus familiares. Tengo aquí a la doctora Moya, que es la subdirectora del hospital, que también pudiera darle un poquito del cuadro clínico. Ya finalmente, doctora, ¿qué se hace? Hay familiares de ellas ahí ya, ¿no? Sí, ellas están con sus tías. La madre está en otro hospital porque es un hospital infantil. Correcto. Pero lo importante es que tiene el apoyo de un familiar que era la parte que nos ocupaba, ¿no? Sí, así es. Si la niña es estable y están acompañadas de sus familiares. Eso es lo importante. Doctora, si nos puede. El cuadro clínico, doctora Moya. Hola, bueno, la niña, la que tenemos aquí es la femenina de 8 años. Está estable, se le realizaron todas las imágenes, como le dice la doctora, tomografía, radiografía de tórax, sonografía abdominal. Y continúa a ingresar de nuestro centro solamente para observación y recibir analgésicos porque tiene dolor muscular, dolor en el cuello, tiene un collarín y las sedaciones leves, prácticamente a nivel facial. Bueno, gracias, doctoras. Ciertamente el país le llamó mucho la atención el rescate de la niña y luego nosotros saber que no había sido identificada, eso nos preocupó, ¿no? Sobre todo por ser una niña en medio de todo esto. Gracias y gracias por la sensibilidad de ustedes como doctoras especialistas en niños. Muchísimas gracias. Siempre la verdad, un placer. Bien. Doctora Moya.